Monsanto, fuera ya! Stop, stop transgénicos! Stop, stop transgénicos! Muy bien, eso es número 2, vamos a repetir esto después. Número 3, OMG, fuera ya! OMG, fuera ya! Muchas gracias, si alguien no entiende lo que es OMG, por favor, pregunta a alguien. Bueno, es un organismo cualificado genéticamente. ¡Gracias por ver el video!